Yo crecí con la música por mi papá, obviamente, y es algo que siempre me interesaba desde super chiquita pues la verdad yo no crecí con la idea de, ay yo de grande voy a ser cantante, sino que simplemente me nacía me nacía a cantar, entonces yo cantaba en el coro del colegio, o escuchaba montando música de chiquita y bueno, un día yo le estaba haciendo un regalo el día de mañana a mi mamá, yo le iba a hacer una manualidad y yo a los ocho yo me pude empezar, pero es que una manualidad no me define, o sea, siento que no sería yo la que esté haciendo el regalo entonces dije, ah bueno, lo voy a escribir una canción, y me puse, me senté, le escribí una canción a mi mamá y se la mostró mi papá, llega mi papá y me dice, ¿tú escribiste? y yo, ah sí papi y mi papá se quedó como chanqueado, como, no creo, pero bueno, mi papá me echó a hacerle los acordes y se la cantamos ya un año después yo ya había sacado mi primera canción, que era que canten los niños, la había sacado en cuarentena pues la producimos en mi casa, la grabamos en mi casa, todo y ahí yo conocí a mi empresa, que es Mundo Canticuentos, que es la empresa infantil, el sector infantil de codiscos que fue con ellos que firmé para ya grabar mi primera canción ya compuesta que fue Gracias, la que le compuse a mi mamá en los ocho, ya cuando firmé con codiscos a los diez la grabé ya con más producción, el video es hermoso y ya ahí empezó mi carrera, empecé a escribir más, me empezaron a hacer más propuestas desde la empresa y yo, claro que sí Con mi papá, la verdad, no me exigen, mi papá me deja fluir demasiado por donde yo me quiera ir si me proponen una cosa y no me gusta, me pongo, está bien, vamos a conseguir otra propuesta pero siempre, lo que siempre me impone, no solo en el ámbito musical, sino en todo es ser disciplina y responsabilidad entonces, que si yo haga las cosas, las haga bien que no sea mediocre, que no las haga medias que siempre dé lo mejor de mí para hacer las cosas Yo he grabado la risa de los vocales, Feliz Navidad, Color Esperanza y La Montaña y Abre tu Cora A ver, siento que tuve como una etapa desde Gracias hasta más o menos La Montaña pero yo con La Montaña dije, ya quiero hacer algo nuevo quiero hacer algo más yo, quiero ya pasar la etapa ya no quiero como ser tan niña como yo también estoy creciendo, quiero que mis canciones estén dirigidas ya a un público más grande entonces yo dije, puedo escribir una canción de lo que yo creo que le ayudaría a las personas en un momento de lo que yo siento entonces ahí yo me senté con mi papá me pude escribir Abre tu Cora y siento que es por ahora lo más especial que he hecho a ti, gracias Yo quiero fluir, la verdad yo, o sea, me gustaría escribir más inspirarme en lo que estoy sintiendo y no quedarme de pronto en el mismo lugar porque ya sería como muy monótono todo me gustaría más como probar nuevos estilos también nuevas letras, descubrir nuevos sentimientos darle más visibilidad a otras cosas pero siempre con mi mensaje de positividad Mi papá es de mucha disciplina entonces mi papá decía en principio y me dijo tú vas a tener tu carrera pero tú tienes que priorizar tus estudios y eso es algo con lo que si he tenido es como unos problemitas arreglando el tiempo aparte porque después del colegio yo tengo más cosas extracurriculares clases, prácticas, ensayos entonces también es difícil como coordinar todo eso con la vida social o sea, aunque pienso que no es tan importante para mí no es tan importante pero yo siento que lo he aprendido a manejar Yo le dije a la empresa y a mi papá yo quiero pasar ya quiero pasar el nivel quiero hacer algo nuevo entonces me dijeron bueno, escribe yo, escribo ok entonces yo me inspiré en la canción en el álbum de mañana será más bonito de Karol G más que en la canción mañana será más bonito y mientras me acuerdo del cora y yo dije o sea, desde que la escuché yo dije yo quiero transmitir ese mensaje o sea, qué lindo que Karol G siendo una artista tan grande o sea, no se enfoque solo en lo que todo el mundo se enfocó sino que también en la salud mental en todas esas cosas yo dije, yo quiero hacer yo quiero dar ese mensaje pero como más dedicado a personas de mi edad entonces yo me puse a recopilar como situaciones que tenía antes o sentimientos, cosas que había sentido o problemas usuales que tenemos los adolescentes hoy y me puse a escribir esta canción con mi papá que también fue el que me ayudó con los acordes, las ideas, todo y el proceso fue muy lindo todo porque, por ejemplo, el video lo grabé con unos amigos míos demasiado queridos con mi mejor amiga o sea, desde principio a final sentí como desde principio a el final que todavía no ha acabado he sentido como mucho el apoyo de toda mi familia de mis amigos y siento que eso es muy importante para mí trata de abrirse de abrir como tu corazón a identificar tus sentimientos y como que darte cuenta de que o sea, porque normalmente lo que hacemos nosotros es que un problema que es así lo volvemos gigante entonces como de poder identificar tus sentimientos para poder resolver esas situaciones que tienes y yo siento que no es solo dedicado a los jóvenes sino también a todo el mundo o sea, como a los papás ayudarlos a a darles las recomendaciones a sus hijos ayudarlos a identificar lo que sienten nosotros primero tenemos reuniones decimos como yo quiero que de este mensaje al video yo quiero que de esta historia hacemos una reunión antes pero pues la verdad yo sí confío mucho en mi equipo entonces todo lo que tiene que ver con los outfits o con los con los lugares o con bueno, el casting sí lo escogí yo pero todo lo que tiene que ver con eso sí los dejo escoger la verdad tengo muchos bocetos ideas sueltas por ahí todavía no he como formalizado nada pero sí tengo sí he estado muy inspirada estos días entonces sí tengo bastantes cositas por ahí si no no por mis redes sociales que me gusta Sara Pela de Sache en Instagram y Sari Pela de Sache en TikTok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!